Rival Hoy merecía la ocasión de realizar este análisis del rival, aunque estemos en Copa del Rey y lo vamos a hacer teniendo en cuenta los distintos automatismos que viene desplegando el equipo de Lopetegui. En primer lugar, estilo de actos y algún jugador diferencial. Y fíjense porque dentro de esos futbolistas diferenciales, que al final se lo ganan obviamente por los méritos que realizan en el terreno de juego, hay dos futbolistas que no participan, uno ni convocado y otro en el banquillo, que son Fernando y Acuña. Eso condiciona el planteamiento de hoy, pero vamos a lo importante. ¿Cómo juega el Sevilla de Lopetegui? Normalmente, picos altísimos de posesión. Es cierto que por momentos parece que juega con el freno echado, que no es tan vertical, que no es tan incisivo, porque intenta manejar siempre los tiempos de juego. Una manera de jugar que siempre por los costados, aquí por ejemplo contra el Getafe en su banda diestra, con un 51,4% de ataque, es por donde intenta hacer daño. Y si lo vemos en la zona de ocupación de manera gráfica, fíjense en Montiel, el futbolista número 2, el que está con una flechita en la parte baja. Y arriba Acuña, en definitiva, las bandas muy profundas y en el centro del campo están divisando bien, casi cinco futbolistas en la zona media. Ese fue el partido ante el Getafe, pero también me he querido centrar en este ante el Cádiz, porque Lopetegui cambia de sistema, utiliza el 1-3-1-4-2, un sistema donde sigue Fernando pivotando en el centro del campo, pero son tres los futbolistas que realizan esa labor defensiva, con un pico altísimo también de posesión. Insisto en este aspecto, porque el balón, si lo tiene el Real Betis Balompié en el día de hoy, va a quitar una de sus principales herramientas tácticas al equipo de Lopetegui. ¿Por dónde atacó el Sevilla Fútbol Club? Lo están viendo bien, de nuevo por banda diestra, con un casi 40% de porcentaje de ataque. Alex Moreno, Juanmi, deben estar muy concentrados para evitar que nos sorprendan con las constantes acometidas por esos perfiles. De nuevo los laterales, un patrón que se vuelve a repetir en la profundidad de este Sevilla, que de nuevo en el centro del campo tuvo mucho protagonismo. Un protagonismo, además, hilvanado con bastante juego horizontal que impidió al Cádiz realizar su juego de transición. Y en los datos estadísticas, el jugador que más goles lleva, Rafa Mir, el que más pase, Diego Carlos, muy cerquita a Fernando en la tercera posición y acuña el jugador que más asistencia da. En definitiva, un Sevilla que ha perdido a uno de sus principales elementos, pero esto es fútbol de élite, también las plantillas se hacen a principios de temporada previniendo cualquiera al cercado que haya durante la competición. Pensaros el saludo que vamos a despedir rápidamente a Pedro Preciado. Pedro, algo más desde ahí, desde la grada. Nada más, Isidro, en estos momentos que se va a retirar de un momento a otro el eterno rival a punto de retirarse también del terreno de los juegos. El equipo de Manuel Pellegrini, se nos hace complicado escucharos porque suben los decibelios a medida que van pasando los minutos. Nada, queda muy poquito para que echa a rodar la pelota en el gran dérbico, pero ojalá que podamos volver aquí, en esta grada, cantando un triunfo del Real Betimaron, que se retira el Sevilla. Gracias, Pedro. Música de viento para recibir al eterno rival, también para cuando se retira al vestuario, para recibir esas últimas instrucciones previas al inicio ya del partido. Que queda nada, que estamos a poco más de un cuarto de hora. Momento saludo, Botello. Vale, pues mira, hoy va a ser especial porque es el día de la bufanda, donde los béticos llevan esa prenda, y yo me quiero acordar de unos pequeños béticos que siempre lucen su bufanda, Manuel y Alicia, Santiago y Mateo, aquí en Sevilla, y en Ceuta hay tres béticos que siempre van con su bufanda al cole, que son Pedrito, Jesús y el pequeño Carlos. También, en un día tan especial como hoy, a Gregorio Carmona, se te echa de menos en esta previa, y a una referencia también en el mundo del análisis en Andalucía, a Curro Ramos. Un gran abrazo, amigos. Bueno, pues saludado queda, que me estaba aquí trayendo el compañero Ángel Alonso.